Hola, a petición de un suscriptor os voy a enseñar cómo enlazar otras páginas o blogs en vuestro blog. Primero tenéis que buscar la página que queréis enlazar, por ejemplo yo voy a enlazar esta, que es otro blog que tenemos nosotros, que se llama África Las Anónimas, lo copiáis y volvéis a vuestra pantalla del blog. En diseño, añadir un gadget, lo bajáis para abajo, lista de enlaces, le dais, le podéis poner título, por ejemplo, otros blogs interesantes. Si no ponéis aquí nada, saldrán todos los que pongáis aquí. Si ponéis uno, o sea, si aquí ponéis diez y solo queréis que se muestre uno, ponéis un uno y solo mostrará el primero. Como solo voy a poner uno, no ordenar, pero si no, pues podéis poner que se ordenen alfabéticamente o al revés. Aquí pegamos lo que acabamos de copiar, la otra página, y le ponemos el nombre que queramos que salga. Fritadas Anónimas. Si quisiéramos poner más direcciones, le damos a añadir enlace. Y este se guarda aquí, y aquí pondríamos otro e irían saliendo aquí. Le damos a guardar cuando hayamos terminado de poner lo que queramos. Y como siempre, tenéis que dar aquí a guardar disposición, si no, no se guardan los cambios. Y ahora, para ver el blog, vamos aquí, ver blog, y como veis, os sale aquí el link. Si le damos, nos manda directamente al blog que acabamos de linkar. Espero que os haya gustado el vídeo tutorial, y si queréis saber más cosas que podéis hacer en vuestro blog, justo debajo del vídeo, en la descripción, le dais a mostrar más, y tenéis más links sobre cosas que podéis hacer. Y bueno, espero que le deis a me gusta al vídeo, y que os suscribáis al canal. Gracias.